Abrimos esta sección, es una sección en la cual, como ustedes saben, lo que discutimos son temas de actualidad, pero desde un lugar diferente al común, no porque sea mejor, o sea, diferente en el sentido de darle una perspectiva filosófica y no quedarnos por ahí en el debate de la coyuntura enrolado por ahí en las discusiones de agenda. Creo que si una tarea tiene la filosofía y más la filosofía política es esa, es como tener una pata dentro de la luz, de la luz de lo actual, pero una pata también en las sombras, porque lo actual es actual porque es esa zona temporal iluminada que sin embargo se ilumina en la medida en que se recorta sobre las sombras, nos interesan esas sombras y para eso queremos trabajar primero uno de los temas de la semana que fue la aparición de un nuevo índice del Instituto de Estadística y Censos, según el cual se informó que el 32,2% de la población económicamente activa de la Argentina se encuentra debajo de la línea de la pobreza, o sea, sale una estadística del INDEC que marca que un tercio de la población argentina es pobre o está por debajo de lo que se considera línea de la pobreza en el sentido de cuál sería un ingreso necesario para la satisfacción de las necesidades básicas, un tema que a la filosofía, se imaginan, le encanta definir a qué consideramos una satisfacción básica. Fueron muy fuertes muchas cosas, entre ellas la reacción del presidente frente a este dato. El presidente dijo lo siguiente, a ver. Hoy sabemos cuál es la realidad, que claramente nos golpea, porque saber que uno de cada tres argentinos se encuentra debajo de la línea de pobreza es algo que nos tiene que doler, que nos tiene que dar bronca. Este punto de partida que tenemos hoy es sobre el cual quiero y acepto ser evaluado como presidente y ser evaluado como gobierno. Pobreza cero en cuatro años es obvio que no se alcanza, Liliana. Nosotros fijamos pobreza cero como un camino. Viene una etapa maravillosa en nuestro país, como ya se perfila con lo que pasó en el foro de inversiones hace diez días. Y en esas reglas de juego, el que gane sea el que más se esfuerza, no el vivo, no el que hace trampa, que es lo que ha pasado ante muchas veces a lo largo de la vida de nuestro país. Bueno, buenísimo. Muchas cosas sobre lo que dijo Macri, pero quiero contraponerlo. Mariana nos trajo el audio de Félix Gips, que es un cura de la localidad de Quilmes e integrante de la agrupación Curas en Opción por los Pobres. En C5N dijo algo como esto. El capitalismo necesariamente genera pobreza. Yendo a los rostros humanos de lo que esas cifras significan, sean 19, sean 32, es una aberración. Es una aberración porque tenemos una mesa para que todos podamos sentarnos y sin embargo, sistemáticamente se excluye a la gente de esta posibilidad. El pobre es el que no puede elegir. Porque en realidad no existe el pobre, sino el empobrecido. El empobrecido requiere una voluntad que hace que la persona se transforme en pobre. Porque si no, hablar de pobre es como que al azar Dios nos pone donde nacemos y te toca ser pobre o te toca ser rico. Que exista la pobreza es por una decisión nuestra, humana. Tremendo, ¿no? ¿Quién nos gustaría que sea el presidente de los dos? Bueno, la gente votó a Macri. Igual habría que ver algún sacerdote, alguien del mundo religioso. Ha habido muchos líderes en la Argentina, pero no con por ahí una proyección a este tipo de cargos, menos hoy. Es muy interesante el lugar del capitalismo que le dan ambos en sus discursos, ¿no? Porque así como para el cura, el cura por los pobres, que empezó letal, el capitalismo genera pobreza. O sea que la pobreza es una consecuencia directa de un modo de producción de un sistema económico que no tiene resolución. Digo, en la medida en que exista el modelo capitalista como modelo de trabajo, de organización del trabajo, necesariamente en esa mesa de las que nos habla el padre Gibbs va a sentarse una parte de la población. Esto es lo que a veces cuesta entender, que es la consecuencia de desigualdad que genera un capitalismo que se presenta a sí mismo como queriendo expresar una desigualdad antropológica, ¿no? Digo, el principal justificativo del capitalismo es que en realidad el ser humano es desigual por naturaleza, entonces el capitalismo es la expresión de esa desigualdad. Pero el que lo piensa al revés justamente invierte los términos de causa y efecto. Digo, la desigualdad es un producto del capitalismo y entonces hay una sensación como de imposibilidad de diálogo. Cuando Macri dice muy coherente con su discurso que estamos avanzando para hacer descender los índices de pobreza y que el primer argumento que da es la apertura de un diálogo con los foros económicos y la posibilidad de nuevas inversiones, es que nuestro presidente cree que en la medida en que ingresen inversiones y dinero a nuestro país, entonces por derrame mágico va a decrecer la pobreza. Mientras que el cura Gibbs dice todo lo contrario, cuanto más se afianza el capitalismo, entonces más se potencia la pobreza. Estamos en esos debates tipo ateos y creyentes, ¿no? Porque lo que uno ve como gracia de Dios, el otro lo ve como un invento del ser humano o del opio de los pueblos. O sea, hay ahí una imposibilidad de dialogar porque se tratan de dos paradigmas muy distintos. Yo en lo que veo cierta afinidad, más que afinidad les diría cierta asociación conceptual, es en algo que trabajó en un texto muy complejo en la primera mitad del siglo XX, Walter Benjamin, que es que el capitalismo es una religión. O sea, hay como una donación de fe a la idea de que, la teoría del derrame, ni hablar, que es como el milagro de, digamos, de la multiplicación de los panes y los peces, porque la verdad que no tiene otra argumentación racional la teoría del derrame que cierta convicción o confianza, saben que confianza viene de fe en la voluntad humana, ¿no? Uno podría pensar exactamente al revés, que cuanto más se enriquecen, ¿qué dice la teoría del derrame? Que cuanto más se enriquecen los ricos, más se derrama la riqueza para que le llegue a todos los pobres. Ahora, uno puede ver en la historia del capitalismo que cuanto más se enriquecen los ricos, coma más se enriquecen los ricos y menos tienen los pobres y punto, no llega, el derrame supone un acto de fe. Pero hay algo religioso, digo, también en el capitalismo, en el sentido del culto que se le da a cierto valor, ¿no? El valor, ese valor mercantil de cambio que impregna todas las mercancías y que entonces me parece que cuando el padre Gipp se pelea contra esto y contra la pobreza, y no es casual que haya mucha religión que haga del culto a la pobreza una forma también de evidenciar y de pelearse contra la acumulación material como el sentido de la vida, lo que está marcando es la posibilidad de otro camino al padre Gipps. Ojo con eso, que está bueno. Vieron que, sobre todo, aparte siguiendo a un líder religioso histórico como lo fue Francisco, y jugando, si quieren, con la casualidad o no de que nuestro papa haya elegido el nombre de un Francisco de Asís que en una época donde emergía, empezaba a insinuarse el capitalismo, Francisco ya visualiza la diferencia que hay entre el uso y la apropiación de las cosas, ¿no? Lo que decía justamente Francisco, el Francisco histórico Bergoglio, lo que decía era que justamente de lo que se trataba era de relacionarnos con la naturaleza, no desde la propiedad, sino desde el uso. La naturaleza está hecha para todos, no para que algunos se apropien de ella, sino para que todos la usemos, satisfagamos nuestras necesidades y devolvamos luego lo que no usamos a ese común al que todos en algún punto nos direccionamos y que necesitamos para sobrevivir. Es interesante esta dualidad, me encanta la diferencia entre pobre y empobrecido que afirma el padre Gibbs, porque está buenísima esta idea de que nadie nace pobre en términos esenciales o rico, sino que son, digamos, lugares en el que después las estructuras sociales colocan al ser humano. Nadie nace nada, nadie nace nada en sí, sino que lo humano se constituye permanentemente. Por eso esa idea de la pobreza, digamos, reemplazada por el empobrecimiento a partir de acciones humanas concretas me parece muy interesante. A ver, análisis rápido que quiero agregar. No me quiero meter en el problema coyuntural de la responsabilidad de los gobiernos, porque no es nuestro tema, pero como siempre me parece importante dejar una idea, ni la pobreza apareció de golpe en estos últimos nueve meses. O sea, es una locura aquellos que piensan que el país venía bárbaro y el macrismo lo hundió en la pobreza. Y es no visualizar las deudas del gobierno anterior, que en materia de pobreza me parece de las más importantes y de las que más hay que hacerse cargo de que hubo algo que no funcionó. Ahora, ni lo contrario, que es una locura pensar que el aumento de la pobreza o el acrecentamiento de la pobreza no tiene relación directa con las políticas de ajuste de estos últimos nueve meses. Entonces, si hay que buscar una responsabilidad política, la tiene la política, pero de todos los gobiernos que participan en una estructura social que se hunde. evidentemente, uno puede separar donde hay una vocación mayor de trabajar en pos de la disolución de la pobreza que otros. En definitiva, son relatos, porque como bien escuchamos en el audio, nuestro presidente también habló de la pobreza cero. Poblesa cero, parezco un japonés. La pobreza cero. La pobreza... Uy, no. La pobreza cero es el ibupirak que me está haciendo. La pobreza cero es muy fuerte lo que escuchamos. Déjenme que diga dos cositas sobre esto. Porque, digamos, cuando en la campaña Cambiemos utiliza el eslogan de la pobreza cero. Y hoy, nueve meses después, lo que dice nuestro presidente es que la... Tiró una frase a lo galeano, ¿viste? Tipo, la pobreza cero es el camino, no es algo real. Es como la utopía que uno persigue y que lo que importa es caminar hacia ella. A ver, cuando dijiste pobreza cero, dijiste pobreza cero y fue parte de un plan de campaña. Me encanta que nueve meses después se asuma que esto es imposible. No vuelvan en las próximas elecciones a prometer lo imposible, ¿no? O si prometés lo imposible, ponelo en el lado de lo imposible. Ahora, yo tengo un problema conceptual ahí. A mí me parece que una gran diferencia entre el gobierno actual y el gobierno anterior, con los problemas de ambos gobiernos, ¿eh? Pero es que el gobierno actual siempre se presentó a sí mismo desde un lugar desideologizado. Como diciendo, la ideología es un gran relato que lo que hace es obturar la posibilidad de una buena gestión. Entonces, si son gestionistas, ¿sí? No pueden, digamos, establecer el concepto de pobreza cero como una utopía. Porque la utopía no es parte de los conceptos que se manejan en este modelo de la política. O sea, al revés, lo que debería hacer, cambiemos, y para eso entiendo que fue votado, es sin ningún tipo de ideologismo, llegar a la pobreza cero haciendo bien la administración y gestión de los recursos del Estado y de su relación con el mercado. Pero es donde fallan. Es terrible. Porque entonces el justificativo de que no llegan a la pobreza cero termina siendo ideológico. Que es como decir, no, pobreza cero es como decir, hagamos la revolución. ¿No? Es una especie de ideal puesto en una promesa imposible. Pero eso va en contra de su propia identidad política a una alianza de gobierno que se mofa de ser, antes que todo, gerentes. O sea, grandes gestionadores. ¿No? Hay un texto que salió en Página 12, que me lo mandó Mariana Collante, de Bernardo Maresca. Terrible texto. Se los hiperrecomiendo, que se llama Idióticos. Muy bueno. Donde Maresca cita un texto de Brecht. Búsquenlo, que el texto de Brecht es tan anticipatorio. Miren, les leo algunas partes. El peor analfabeto es el analfabeto político. El que no ve, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. El que no sabe que el costo de la vida, el precio de los garbanzos, del pescado, de la harina, del alquiler, del calzado, de las medicinas, dependen de decisiones políticas. Eso dice Brecht. No del mercado. Porque incluso si dependiese del mercado, el que el mercado se autorregule y establezca los precios de los insumos que determinan quién está dentro y quién afuera de la sociedad, es una decisión política. Sigue Brecht. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia la política. ¿Pero qué vivió en la Argentina, Mariana, este hombre? ¿Está vivo? No sabe el imbécil. Es un poco duro, Brecht, igual, pero bueno, hay que entenderlo. No sabe el imbécil que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado, el asaltante y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto y la callo de las empresas nacionales y multinacionales. Fue por todo. Brecht no dejó a nadie. Tremendo. ¿Quién dirige? ¿La política dirige la economía o la economía dirige la política? La gran discusión de estos últimos dos años, de estos dos grandes modelos que compiten en la Argentina. Simplemente decir, y en relación a la pobreza, que si la economía dirige la política, la política también dirige la política. Porque la economía no es apolítica. Se presenta como tal, pero no es apolítica. Me parece que esto es fundamental, sobre todo en lo que Brecht nos anuncia en ese texto fascinante. ¿Qué es un pobre? Esa es como la pregunta. ¿Qué es un pobre? Porque me acuerdo de un texto de Bauman. Hablamos de Bauman, el programa anterior o el anterior. Hace dos programas. Un texto de Bauman sobre la globalización, donde Bauman dice como que la gran cuestión política epistemológica es la definición de qué es un pobre. Porque yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un pobre? Definanlo. ¿Alguien que no tiene para comer? Si pobre es alguien, acá te tenemos público hoy. Vino Iván que vino a ver el programa. Los que quieran ver el programa en vivo nos mandan mensajes. Algo vamos a hacer. Acá Iván se impuso a fuerza de mensajes varios y está viendo el programa y me va contestando todas las cosas que digo. Pero cuando preguntamos qué es un pobre y uno piensa, la respuesta rápida que uno dice es un pobre, ¿qué es? Y es aquel que no tiene para comer. ¿Saben qué, gente? Si pobre es el que no tiene para comer, entonces no hay tantos pobres. O sea, gana el capitalismo. Porque la discusión es epistemológica. Es cómo definir a un pobre. Cuanto más, cuanto menos, no más, cuanto menos vos le pones a alguien en su necesidad de satisfacción de sus vivencias básicas, más cae la vara de la pobreza. ¿Sí? No se entiende una mierda. Lo que quiero decir es esto. Que si vos decís que pobre es el que no tiene para comer, entonces yo qué sé, hay un 10% de pobres. Ahora, si vos definís pobre como aquel que no puede realizarse en lo que es, entonces somos todo pobre. Porque estamos todos haciendo un montón de mierdas que no son las que querríamos hacer. Los dos son extremos. Porque si pobre es el que se muere de hambre, no es ni pobre. Porque se muere. O sea, muerto no es ni pobre, es muerto. Entonces, obviamente hay formas de la pobreza. Vos decís que alguien que no le alcanza para comer día a día está en una miseria casi absoluta. Pero bajar tanto la extensión del concepto de pobreza a la imposibilidad de alimentarse, me parece que es ser funcional al capitalismo. Y me parece que está bueno pelear porque la pobreza tiene que definirse, no en función de un número, sino cualitativamente en función de una posibilidad de realización. O sea, la mayoría de la gente en el mundo no puede realizarse en lo que es porque está haciendo cosas para sobrevivir, aunque sobrevivir no sea vivir al día, sino estar enrolado en un trabajo abstracto que lejos está de la posibilidad de su propia vocación y realización. Y eso es pobre. Somos todos pobres en la medida en que no podemos hacer lo que queremos. Entonces, no es casual cuando Marx fustiga y rompe las pelotas marcando que la principal revolución pasa por ahí, por una sociedad donde todos satisfagamos nuestras necesidades y realicemos nuestras capacidades lejos de esta desigualdad en la que vivimos. Se me fue a la mierda el horario, pero no me importa porque quiero decir dos cosas. Dos paradojas más de la pobreza y sobre todo de la visión conservadora que hay. Para terminar este bloque, me faltó lo de la cárcel de migrantes, pero la dejo para después. A ver, dos paradojas, de esas que a mí me irritan. La primera, que es la más simple de todas, porque la escuchamos recién en Macri, hablando del esfuerzo y del mérito, que es la falacia de la meritocracia. ¿Qué dice la falacia de la meritocracia? Que el que es pobre, es pobre porque se lo merece. Por lo tanto, el que es rico, también es rico porque se lo merece. Ahora, ese merecimiento es individual. Yo me merezco ser pobre porque no hice nada para salir del lugar en el que estoy, o me merezco ser rico porque lo hice. Pensándolo de este modo, ¿qué tenemos? Tenemos que, no sé, alguien que nació en una situación totalmente desfavorecida y nace pobre, pregunta que le hago a los meritocráticos. ¿Qué mierda hizo el que nació en una situación desfavorable para merecer estar ahí? Haber estado en el testículo izquierdo del padre que era pobre, o sea, no fue un mérito, no fue un acto de la voluntad. Y aparte de haber nacido en una situación, digamos, desfavorable, ya condiciona estructuralmente las posibilidades que hay de salir de ahí. Si no es pensar, para mí, la gran falacia de la meritocracia es que descree de las estructuras condicionantes. Piensa que el individuo por sí mismo puede hacer lo que quiera y puede salir de cualquier situación. Perdón, meritócratas, el individualismo también es un condicionamiento, ¿eh? Porque creerse que el individuo puede hacer todo por sí mismo supone también un marco de estructuras, ¿sí? Que constituyen lo que nosotros conocemos como individuo, con los valores y las prácticas de lo que es el individualismo. Ahora, mi problema es este, digamos, el mérito tiene tanto que ver con el que sale con el que no sale. Y dicho al revés, el rico, ¿qué mérito hizo? Individualmente para tener lo que tiene. Ser hijo de alguien, ponele que tu papá se rompió el orto y todo lo que tiene lo tiene porque se rompió el orto. Vos, ¿qué hiciste? Heredar. ¿Y cuál es el mérito en la herencia? O sea, el argumento de la meritocracia no tiene sentido, sobre todo si está afianzado en lo que hace una persona de modo individual. Y el otro, ¿se entendió, no? Se me desordenó un poco, pero... Y la otra paradoja. Vieron que al pobre se lo asocia generalmente con la moral. Entonces lo que se establece es que todo el que nace de algún modo pobre está, en principio, se le exige un comportamiento moral atinado. Como que la situación económica en la que vivís no debe ser causa ni justificativo de que te mandes cagadas. Una persona es buena o mala independientemente de su condicionamiento económico. Gran falacia, ¿no? Que obliga al pobre a tener que comportarse como cualquier otra persona bajo el modelo ético que impone la ética del sistema, ¿no? Pero es esta idea de que, bueno, hasta los pobres son buenos y tienen que comportarse como tales. Pero vieron que al mismo tiempo ese mismo discurso a veces se vuelve, se invierte y lo que se establece es que el pobre, por ser pobre, no tener educación, ¿no? Y vivir en esa situación absolutamente desfavorable, tiende más al mal. O sea que de parte del sistema se suele ver al pobre como alguien más primitivo, desprovisto de educación y por lo tanto más amoral. Ahora, ¿en qué quedamos? El pobre, por ser pobre, tiende más al mal o el pobre, aunque sea pobre, debe ser bueno, ¿no? Me parece que se le exige al pobre tanto el bien y el mal como si fueran lo mismo. ¿Saben qué? Una prueba más de que la ética occidental es una ética fallida, por no decir una ética cómplice, que el bien y el mal en el fondo son lo mismo. Señoras y señores, esto ha sido lo inactual, esto es demasiado humano y escuchamos a dos amigos míos, Carlos Alberto García Moreno y Pedro Aznar.